Hoy quiero amanecer entre tus brazos Hoy quiero ver mis manos en tu piel Hoy quiero oír mi nombre de tu boca Y ver cómo te enciendes otra vez Yo estoy aquí y no me ves Yo estoy aquí amándote Yo estoy aquí, escúchame No dejes que se muera este querer Y abrázame que tengo frío Abrázame Y deja que me empañe de alegría entre tu piel Abrázame Que tengo frío Abrázame Hoy quiero ver contigo un amanecer Yo estoy aquí y no me ves Yo estoy aquí amándote Hoy quiero dibujar todo tu cuerpo En esta blanca luna de papel Hoy quiero que me invade ese silencio Que funde nuestras almas de una vez Yo estoy aquí y no me ves Yo estoy aquí amándote Yo estoy aquí, escúchame No dejes que se muera este querer Abrázame 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 Que tengo frío Abrázame Y deja que me empañe de alegría entre tu piel Abrázame Abrázame Que tengo frío Abrázame Abrázame Hoy quiero ver contigo un amanecer Amanecer Y abrázame Y abrázame Abrázame Que tengo frío Abrázame Y abrázame 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 Que tengo frío Abrázame Abrázame Hoy quiero ver contigo un amanecer Abrázame Abrázame Hoy quiero ver contigo un amanecer Yo estoy aquí amándote